La fiesta de Pentecostés, en el Antiguo Testamento, en Éxodo 34, 22 y Números 28, 26, es la fiesta de la cosecha, la fiesta de las semanas, porque se celebraba siete semanas, es decir, 50 días después de la Pascua. De allí viene el nombre griego de Pentecostés. En el pueblo de Israel pasó a ser la fiesta histórica que recordaba la promulgación de la ley sobre el Sinaí, en Éxodo 19, 16, y anualmente era celebrado por los israelitas como una masiva concurrencia del pueblo. La fiesta de Pentecostés, en el Nuevo Testamento, Hechos 2, 1, 13, es la venida del Espíritu Santo sobre la primera comunidad cristiana. Este primer Pentecostés cristiano será el día de la venida manifiesta del Espíritu, consagrando la Iglesia como nuevo pueblo de Dios e inaugurando su expansión misionera. Por eso, en el derramamiento del don del Espíritu que anticipa para nosotros toda la esperanza escatológica, la Iglesia celebra con anticipación la consumación final de todas las cosas en esta unidad perfecta de los suyos y de toda su obra en la que Dios, según frase de San Pablo, será todo en todos. 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 El Espíritu de Dios Ya se siente, ya se siente, ya se siente el Espíritu de Dios Ventecostés, día de fiesta, ventecostés, día de gozo Ventecostés, día de la iglesia, de la iglesia del Señor Ventecostés, día de la iglesia, de la iglesia del Señor Aleluya, aleluya, aleluya al Espíritu de Dios Ventecostés, día de fiesta, ventecostés, día de gozo Ventecostés, día de la iglesia, de la iglesia del Señor Ventecostés, día de la iglesia, de la iglesia del Señor Ya se derrama, ya se derrama, ya se derrama el Espíritu de Dios Ya se siente, ya se siente, ya se siente el Espíritu de Dios Aleluya, aleluya al 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 Espíritu de Dios Y protégenos con tu poder Señor, sánalos, Señor, sánalos Señor, sánalos con tu poder Señor, sánalos, Señor, sánalos Señor, sánalos con tu poder Manda el fuego, Señor, manda el fuego, Señor Y protégenos con tu poder Manda el fuego, Señor, manda el fuego, Señor y protégenos con tu poder. Señor, guíanos, Señor, guíanos, Señor, guíanos con tu poder. Señor, guíanos, Señor, guíanos, Señor, guíanos con tu poder. Mande fuego, Señor, mande fuego, Señor, y protégenos con tu poder. ¡Señor, únenos! Mande fuego, Señor, mande fuego, Señor, y protégeos con tu poder. Como todo el río dentro de mi ser, como todo el río dentro de mi ser, es que yo confío en Cristo mi Rey, es que yo confío en Cristo mi Rey. Como todo el río dentro de mi ser, como todo el río dentro de mi ser, es que yo confío en Cristo mi Rey, es que yo confío en Cristo mi Rey. Como todo el río dentro de mi ser, como todo el río dentro de mi ser, es que yo confío en Cristo mi Rey, es que yo confío en Cristo mi Rey, como todo el río dentro de mi ser, como todo el río dentro de mi ser, como todo el río dentro de mi ser, es que yo confío en Cristo mi Rey, es que yo confío en Cristo mi Rey. Como todo el río dentro de mi ser, es que yo confío en Cristo mi Rey,